Hola amigos, solo quería mostrarles algo. Bueno, esta es mi primera vez trabajando acá, aunque he trabajado en otros lugares, pero quería mostrarles cómo se prepara un sesame chicken. Hasta allá vamos. Primero, tenemos que colocarnos un mandito, así se le llama. Ok, acá vamos. Agarramos pedazos de chicken leg, chicken leg glitz, ya. Y me sacamos así los pedacitos, tipo cuadritos. Lo colocamos en un recipiente, miren, que queden igualitos los pedazos, para que a la hora de freírlos salgan bien. Porque si los hacemos todos desparejos, los unos se van a hacer primero y los otros van a salir crudos, ¿verdad? Ok, como vengan amigos, tuve que pasar la calle para esta charola grande, porque es bastante. Pero mientras tanto, quiero hacerle una pregunta, quiero hacerle una adivinanza. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Camarola? ¿Cómo se dice? ¿Camarola? 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 ¿Por qué? Él se llama Ergardation. Es Ergardo en español por sí. Si tú vas manejando un camión, tú, tú vas manejando un camión, en la primera parada se suben 5, en la segunda parada se suben 5. Se bajan 2, y en la tercera se suben 4. La pregunta es, ¿cuántos años tiene el conductor? Todos. Todos. ¿Por qué todo? Ok, se lo voy a hacer más fácil. Tú manejas tu carro. Tú, tú vas manejar tu carro. Y se suben 4 personas contigo. Y a la vuelta se bajan 2. Y más adelante se suben otras 2 personas. La pregunta es, ahora para ti, ¿cuántos años tiene el conductor? Pues como yo soy el conductor, los años que yo tengo. Entonces... Ok, amigos, como ven, ya se ven acá está la carga de pollo ahora. Pues acá dice el compañero que se deja reposado porque... 12 horas, ¿verdad? Mañana se despega. Mañana se despega. Por lo tanto, se le echa sal y que otras cosas, todos los condimentos que lleva, ¿verdad? Para que agarre sabor, ya mañana se le echaría. Entonces... Pues por ahora, creo que es todo. Ya mañana grabo otro video para mostrarles todo lo que lleva. Así que... Hasta luego, amigos.